A veces se gana algo tomando un poquito de tiempo y no reaccionando en el momento a todas las noticias que ocurren. Esto me ha dado hoy, y lo verás en este vídeo, la perspectiva para analizar más en detalle el conflicto diplomático que Pedro Sánchez ha detonado desde la semana pasada cuando se fue de gira en la zona caliente del Oriente Medio para conseguir la consolidación del Estado palestino y el gran revuelo que han causado sus tweets a la hora de no condenar el ataque de Irán a Israel. Tan es así que ha salido un ministro de Israel que ha vertido duras declaraciones contra Pedro Sánchez desde la semana pasada hasta prácticamente el día de hoy y las vamos a analizar en este vídeo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que vamos a hacer es analizar cómo afronta una persona woke, un conflicto y una guerra, y cómo la tibiez a veces acaba metiéndote en el lado equivocado de las cosas, en no querer pronunciarte, el permanecer equidistante, el tratar de comprender las razones de los abusones y de los abusados para ponerlas en el mismo plano, al final pasan factura. O tal vez todo esto tenga que ver con esto del African Center y haberse rodeado y aliado en estos últimos años de narcodictaduras y países precisamente en contra del establishment y de la cultura occidental. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, señor, han causado muchísimo revuelo. No son las actuaciones de Pedro Sánchez tratando de buscar aliados para la constitución del Estado palestino, sino también los tuits que ha publicado tras estar a conocimiento de los hechos acaecidos, acontecimientos, hablaba, ocurridos en la zona de Oriente Medio el pasado sábado por la noche, cuando hubo, pues prácticamente, una declaración, una supuesta declaración de guerra que no es tan así. Lo veremos esto en otro vídeo. Aquí estamos ante una batalla psicológica, ante un conjunto de pruebas por parte de Israel, por parte de Irán, de testeos para recabar información en la eventualidad de tener una guerra, pero que estamos todavía algo lejos de eso. Pero vamos a analizar, eso lo veremos en otro vídeo, vamos a analizar un poquito qué es lo que ha ocurrido entre Pedro Sánchez, Israel, este primer ministro israelí, que se llama Amichai Chikli, lo tienes aquí, ¿vale? Este es su Twitch, ese es su X, ¿vale? El 11 de abril, estamos hablando prácticamente de hace, antes de que hubiese el bombardeo de, realmente deberíamos hablar del fallido bombardeo de Irán a Israel, decía esto, te lo traduzco, dos españoles, dos líderes españoles que han pasado por Israel después del 7 de octubre pasado, de la masacre del 7 de octubre pasado, uno es Santiago Abascal, que ha venido a dar soporte a Israel y a su lucha contra la IJAD y el terrorismo, y el otro, Sánchez Castejón, que ha venido a dar soportes a los terroristas y ofrecerles un estado. Esto lo escribió el 11 de abril, estamos hablando de que el ataque fue, el ataque de Irán fue la noche entre el 13 y el 14 de abril, ¿vale? Esto digamos que fue en respuesta a prácticamente la actitud mostrada la semana pasada por parte de Pedro Sánchez de ir por los países internacionales a buscar consensos para la consolidación de ese estado palestino, ¿no? Entonces, esto ocurre, seguimos adelante en el tuit de Amichai Chicli y venimos aquí a el 14 de abril en respuesta al tuit de Pedro Sánchez que dijo, seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas en la región, las embajadas de España en los distintos países, que permanecen activas para atender a los españoles en la zona. Lo que pasa es que fue tan sumamente comedido, por así decirlo, y tibio de ni siquiera pronunciar el ataque de Irán a Israel, no ha pronunciado ni siquiera, esto podría haber sido un acontecimiento cualquiera, un desastre natural, podría haber hablado, podría estar hablando aquí de muchísimas cosas ocurridas en Oriente Próximo, ni siquiera relacionada con Israel, ¿no? Entonces, aquí Amichai Chicli le contesta, cero absoluto, ¿no? Cero absoluto es el cero absoluto que ni frío ni calor suele precisamente caracterizar a las personas que se quieren mantener en el extremo centro, ¿no? Los woke. Esas personas que quieren mantener la equidistancia, que dan las razones a todo, que tratan de mostrar empatía ante el abusón y el abusado. Mira, esto me recuerda a esos profesores tibios, ¿no? Que cuando hay un conflicto en un instituto, en un colegio, entre dos partes, tratan de comprender las razones de las dos y al final muchas veces acaban siendo injustos, injustos sobre todo cuando hay uno que ha abusado del otro, ¿no? Ese es el riesgo de afrontar desde una filosofía woke, desde una filosofía naif, infantil, infantiloide, extremadamente simplista, los conflictos que tienen una trascendencia importante, como es el conflicto de Israel, porque ese conflicto, Israel y Palestina, existe desde hace más de 50 años, ¿no? Y no va a venir Pedro Sánchez, habiéndole intentado Clinton, habiéndole intentado Gorbachev, habiéndole intentado grandes figuras de la diplomacia y grandes líderes internacionales a ponerle solución. Bueno, a ver, ojalá lo consiga, ¿no? No voy a ser yo quien le vaya a cortar las alas a Pedro Sánchez, ¿no? Pero también es cierto que hay que a veces mostrar un poquito más de conciencia con la realidad, un poquito más de sensibilidad, porque tratando los conflictos con brocha gorda, tratando los conflictos con excesiva simplicidad, sin entrar en entender realmente a cada parte, cuando te carece, cuando careces de empatía, ¿no? Y eres demasiado superficial a la hora de abordar un problema, acabas pareciéndote a Mr. Wonderful, ¿no? Como aquellos coaches motivacionales que al final lo que están haciendo, tratando de motivar a una persona que está en un proceso, a lo mejor, de duerme, o de malestar, es básicamente menospreciar su dolor, menospreciar su sufrimiento, ¿no? Y a veces Pedro Sánchez ha caído en esta forma, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Al final aquí se está viendo, estamos viendo en este tipo de conflictos, sobre todo ante la posibilidad de que Israel conteste y lo hará a ese enfrentamiento, ¿no? De Irán. Se está viendo cómo la parte woke, la parte tibia, la parte equidistante, trata de evitar la escalada a base de hacer concesiones, a base de legitimar, entonces, a través de esas concesiones, la acción del otro y, por tanto, presentarle ante un antecedente aceptado de que en un futuro, en la eventualidad de que esa parte se muestre nuevamente disconforme, esa forma de actuar será la que provocará una futura y nueva concesión, ¿no? Y es tremendamente peligroso afrontar los conflictos desde esa perspectiva woke, esa perspectiva excesivamente simplista, ¿no? Y muchas veces me pregunto cómo puede ser que en los colegios también, en la enseñanza, se está tratando, incluso en la empresa, ¿no? Se está tratando de crear unos entornos seguros, tan seguros que prácticamente coartan la libre iniciativa de cada cual y sientan una obligación a mantener un lenguaje tan sumamente políticamente correcto que se queda en lo aséptico, se queda en lo superficial, que obliga a las personas a no poder entrar realmente en el conflicto para evitar la ofensa, para evitar que otra persona se sienta ofendida, que otra persona se sienta mal, el tratar de quedar bien con todos, que al final nunca te hará quedar bien con todos, sino que provocará que precisamente por ser tibio, por ser inconsistente, te labrarás el desprecio de aquellas personas que reclaman de ti un poquito más de autoridad, un poquito más de valentía a la hora de posicionarte, a la hora de tener claras cuáles son tus prioridades y de qué lado quieres estar de la historia, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que le está pasando a Pedro Sánchez, pero me preocupa, me preocupa porque esto también está ocurriendo a todos niveles de enseñanza, a nivel empresarial, donde al final, a través de esta práctica, ¿no?, de tratar de esa no violencia a base de concesiones ante el abuso, lo que hace es incrementar precisamente las situaciones de abuso, incrementar precisamente las ocasiones en las que una persona, el malo, el que se quiere atrever, se siente legitimado en actuar. Y esto se está aplicando en muchísimos campos, ¿no? En el campo de la inmigración, en el campo de no decir la nacionalidad y la noticia cuando un delito está siendo cometido por un inmigrante ilegal y de qué país o de qué cultura es. En fin, tratar de mantenerse en ese, lo llamo yo, extremo centro, ¿no?, en esta forma aséptica de nunca llegarás a empatizar con nadie. Y creo que esto es lo que va a pasar a la larga a todos aquellos que defienden toda esa filosofía uok, esa tibiez estructural que es característica típica, precisamente, de Pedro Sánchez. Amichai Cicli dijo esto sobre el primer tuit de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se dio cuenta de que se estaba labrando el desprecio de varias personas, sobre todo de aquellos como todos los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, ese es el G7, que todos condenaron el ataque de Irán a Israel. Falta España. Bueno, España no forma parte del G7, ¿vale? Pero tendría una oportunidad al menos de mostrarse aliado y en la cola para poder entrar en un determinado momento, pues. Esto es lo que hizo Pedro Sánchez, pero no contento de esto, trató de remediarlo con un tuit, con un X, un post, bastante desafortunado. Yo creo que incluso más desafortunado que el primero, porque ante la posibilidad de enmendar, lo que hizo fue todo lo contrario, porque lo vamos a leer y esto ahí hay que leerlo muy detalladamente porque hay cosas entre líneas. Fíjate lo que dice aquí Pedro Sánchez. Entonces, tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, la escala del ataque perpetrado por Irán, el gobierno de España lo condena, ¿vale? Como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de los inocentes. Si la primera frase parece remediar, aquí es donde claramente muestra esa equidistancia como para decir, bueno, condenamos esto, pero también estamos condenando lo que está haciendo Israel a la franja de Gaza. Vale, todavía podría caber, aunque desde luego le quita brillo a esa primera parte, pero lo peor viene en la frase después. La respuesta de todos los líderes internacionales exige responsabilidad y contención. ¿Por qué esta frase, desde mi punto de vista, es la más comprometedora y la más infame posiblemente? Porque aquí Pedro Sánchez es como si se estuviera mostrando superpartes, ¿no? Por encima de todos, ¿no? Con una actitud casi paternalista. La respuesta de todos los líderes. Es decir, amonestando a ver qué es lo que hacen ahora los líderes de Israel, qué es lo que hacen los líderes de, no sé, Estados Unidos, de los países de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por la vía diplomática, evitando a toda costa una escalada aún mayor. Y aquí entra en esa superficialidad, en ese mundo de yuppie, en ese vivir en la película de Barbie, como si fuera Ken, ¿no? Y sin embargo, la vida no es así. La vida es más cruda. Hay ataques, hay abusones, el mal y el sufrimiento existen, y la gente trata de afrontar el mal y el sufrimiento de distinta forma. Entonces, mientras Pedro Sánchez no entiende que lo que él propone es legítimo, pero sólo es una opción, y que no necesariamente el resto del mundo, el resto de los aliados, el resto de países de los que él se quiere rodear, funcionan todavía de otra manera. No lo dudo que a lo mejor en un futuro sea así. Pero funcionan de otra manera, ¿por qué? Porque al otro lado, no porque quieran, no porque les da la gana, no. Porque al otro lado hay alguien que no atiende a esos principios. Así podríamos funcionar entre países y culturas civilizadas. Funcionan los derechos humanos, donde la mujer tiene una misma condición respecto a los hombres. Bien. Pero hay países que no son así. Y esos países que utilizan además, se sirven de determinadas religiones para permanecer en la edad media y oprimir a su propio pueblo, no están intencionados en cambiar. El establishment, los que tienen el poder en esos países, no buscan lo mismo que nosotros. Buscan aprovecharse de su gente y aprovecharse de nosotros. Entonces, ahí es donde se hace necesario el no permanecer tibio. Donde se hace necesario que te posiciones. ¿Por qué? Porque permaneciendo equidistante, al final lo que estás haciendo es legitimando a aquellos que, no por una cuestión de legitimidad cultural, no, sino por una cuestión de utilizo precisamente de culturas y religiones manipulando a su favor para extorsionar a terceros, acaba haciendo daños a los demás. En fin, esta es mi consideración al respecto de las declaraciones de Pedro Sánchez y viendo también todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha despertado, el revuelo que ha despertado estas declaraciones. Hay que considerar que a Michay Chicli, además de decir cero absoluto sobre Pedro Sánchez, tenemos más cosas que ha hecho. Fíjate, ¿no? Este Prime Minister Sánchez, ¿por qué no condena el ataque de Irán a Israel? Y eso lo retuitea. Javier Milei, un comunicado oficial. Fíjate aquí, doctor Eli David, ¿no? Una de las cien cuentas más influentes de Twitter, ¿no? A la derecha, el presidente de Argentina que ha condenado el ataque de Irán y ha dado soporte a la izquierda. A la izquierda, el presidente de España que en su comunicado no ha condenado el ataque. El ministro israelí lo ha tildado de cero absoluto. Es decir, que hay más personas que han condenado esto. Aquí tenemos Isabel Díaz Ayuso ha sido retuiteada, Boris Johnson, Ron DeSantis... En fin, esto es lo que tenemos de otra vez el revuelo diplomático. Precisamente, mientras Pedro Sánchez quiere hacer diplomacia, lo que consigue en una zona caliente del mundo es incrementar el nivel de calor y el nivel de tensión. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad, siempre con el fin de utilizar la psicología para comprender la motivación, las intenciones de las personas a la hora de declarar lo que declaran, hacer lo que hacen, como ha sido en este caso, en este vídeo. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.